Este mes, el Instituto Nacional de Estadística comenzó a publicar nueva información correspondiente al mercado inmobiliario de nuestro país. Las cifras permiten analizar cómo están evolucionando la cantidad de compraventas inmobiliarias y cuáles son las tendencias que se observan a nivel de los precios en el mercado. Con estos nuevos datos sobre la mesa, hoy les proponemos detenernos en la evolución reciente y las perspectivas de este sector acá en nuestro país. Y para eso estamos con la economista Delfina Matos de Exante. Delfina, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Buen día, muy bien, ¿ustedes? Delfina, para empezar quizás valga la pena comentarle a los oyentes de dónde surge esta nueva información del mercado inmobiliario que, como decíamos, el INE comenzó a divulgar en estos últimos meses. Bien, estas cifras del mercado de compraventas inmuebles que comenzó a publicar el INE se basan en los datos de transacciones de propiedades inmuebles de la Dirección General de Registros del Ministerio de Educación y Cultura. Algo importante a tener presente es que los registros utilizados no solo incluyen viviendas, sino también predios comerciales o industriales, entre otro tipo de inmuebles, pero por su importancia relativa tienden a representar esencialmente inmuebles residenciales. Bien, está claro entonces de dónde y qué tipo de información se releva. Ahora, vayamos, si te parece, a las cifras. ¿Qué muestran los datos a nivel de la compraventa de viviendas? ¿Cómo ha sido la evolución de este mercado, digamos, en los últimos años? Bien, estos datos se publicaron con cifras desde 2017. A nivel del total del país, la cantidad de altas de compraventas se ubicaba entre 41.000 y 42.000 transacciones anuales en 2017 y 2018, pero en 2019 registró una baja importante de más de 25%. Desde ahí, la cantidad de contratos de altas de compraventas viene aumentando a buen ritmo. En 2020 aumentó 13%, en 2021 tuvo una suba adicional de 6% y en los últimos meses se está observando un dinamismo importante. De hecho, entre enero y febrero de este año, la cantidad de altas de compraventas de inmuebles más que se duplicó respecto a los mismos meses del año pasado. Y en los 12 meses a febrero de este año, se celebraron unos 41.200 contratos de compraventa de inmuebles, un nivel que ya es muy similar a los registrados en 2017 y 2018. Delfina, ¿y hay diferencias importantes por región? ¿La recuperación en la cantidad de compraventas de viviendas se está dando tanto en el interior como en Montevideo? Hay diferencias, sí. La caída de la cantidad de altas de compraventas en 2019 había sido más fuerte en el interior que en Montevideo y la recuperación del mercado empezó antes en el interior. Es más, en el conjunto de 2020, la cantidad de compraventas de inmuebles bajó en la capital y recién el año pasado empezó a haberse una recuperación. Además, en el comienzo de este año, estamos viendo un dinamismo bastante más intenso en el interior. La cantidad de altas de compraventas de inmuebles creció más del 180% interanual en enero-febrero, mientras que en Montevideo aumentó poco más del 40% en la misma comparación. Por eso, mientras que en los últimos 12 meses a febrero de este año, los niveles de compraventas en el interior ya están prácticamente en los registros de 2017 y 2018, en la capital todavía estamos bastante por debajo de esos niveles. ¿Y qué está pasando a nivel de los precios de las viviendas? Bien, en relación con este tema, vale primero hacer dos advertencias. En primer lugar, el indicador de precios que publica el INE es la mediana de los valores de las transacciones realizadas en cada mes. ¿Qué es la mediana? Es el valor que se ubica en el medio de la distribución total. En términos sencillos, si ordenamos de menor a mayor los precios de las transacciones, la mediana es el valor que divide en dos partes iguales al conjunto. Eso quiere decir que la mitad de las transacciones se realizó a precios menores que la mediana, y la otra mitad a precios mayores. Cuando hay valores muy extremos, con montos elevados en algunas transacciones, eso distorsiona el cálculo de promedio y por eso en general tiende a utilizarse la mediana como un mejor indicador de resumen. Bien, ahí ya está la primera advertencia hecha. ¿Cuál es la segunda advertencia en relación con las cifras de precios de los inmuebles? Bueno, la segunda advertencia es que los precios por transacción no se presentan por metro cuadrado ni por tipología de vivienda, con lo cual la evolución de los valores transados se ha afectado no solo por la evolución que están teniendo los precios en el mercado de compra-venta, sino también por las características de las propiedades transadas en cada periodo. Bien, está claro, Delfina. Entonces, ahora sí, hechas estas dos precisiones, digamos que muestran los datos de precios de las compra-ventas de inmuebles en los últimos años. Bueno, según estos datos, la mediana de los valores de las altas de compra-ventas de inmuebles, median dólares, tuvo oscilaciones moderadas en los últimos cuatro años, sin mostrar cambios muy significativos. En valores absolutos, la mediana de las transacciones en el interior ha oscilado en torno de los 37.000 dólares, mientras que en Montevideo los valores son muy superiores, la mediana ha oscilado en torno de los 90.000 dólares. Si miramos una historia más larga de precios pedidos por la vivienda en Montevideo, de acuerdo con un relevamiento de portales de venta que realizamos nosotros en Exante, la verdad es que se observa algo similar. Después mostrar una fuerte suba desde inicios de los años 2000 hasta 2018, los precios pedidos por la vivienda se han mantenido relativamente estables en los últimos tres años, en niveles que son históricamente altos. Si bien en momentos de más lentitud en el mercado los descuentos sobre esos precios pedidos pueden haber aumentado, lo cierto es que los valores del mercado se han mantenido firmes en los últimos años, de forma bastante consistente con lo que marcan estas cifras del INE para los últimos años que mencionaba recién. Es decir, Delfina, que los precios de las viviendas tendieron a estabilizarse en los últimos años, pero en una mirada larga tuvieron una suba muy importante, ¿verdad? Sí, exactamente. Pero además, Romina, hasta acá estamos comentando los precios en dólares, porque en Uruguay estamos muy acostumbrados a mirar los precios de los inmuebles en esa moneda, pero si tenemos en cuenta la deflación en dólares que vimos en Uruguay en los últimos años, la verdad es que los precios de las viviendas, medidos en términos reales, es decir, en relación con el IPC general, mantuvieron una suba sostenida en todo el periodo para que se tienen cifras, y están actualmente en niveles récord, entre 15 y 20% por arriba de los valores de 2017. Bien, ya para ir terminando, Delfina, ¿qué podemos esperar para los próximos meses? ¿Qué se seguirá, por ejemplo, recuperando la actividad inmobiliaria? ¿Qué expectativas manejan en Exante en cuanto al nivel de precio de las viviendas? Bueno, en un contexto de recuperación de la economía y de los ingresos de la población, y también ante un clima de expectativas mayormente favorable a nuestro juicio, resulta esperable que el mercado inmobiliaria mantenga una evolución positiva este año. A nivel de precios, hay dos determinantes fundamentales. Del lado de la oferta, importa mucho qué está pasando con los costos de la construcción, y desde el lado de la demanda, es clave la evolución de los ingresos de los hogares. Con los costos de la construcción subiendo, sobre todo en la medición en dólares, y con los ingresos de los hogares recuperándose, tendremos a pensar que los precios de las viviendas van a permanecer firmes en términos generales. Delfina, gracias, gracias por este análisis a propósito del mercado inmobiliario en nuestro país, la evolución reciente, las perspectivas. Volvemos a conversar con ustedes la semana que viene. Buenísimo, gracias. Chao, chao, buen fin de semana. Chao.